¿Cómo purificar el ayuno de la deficiencia y el disgusto? ¿Cómo entra la felicidad en el corazón de los pobres y de los necesitados para que se regocijen en la fiesta como vosotros os regocijáis? Considere este efecto por autoridad divin base, que Dios te ha complacido con él. El mensajero de Allah, que la palabra de Dios en con él, impuso el zakat al-fitr, una purificación para el que ayuna de palabras ociosas y obscenidades, y una comida para los pobres. El zakat al-fitr es obligatorio para cada musulmán en su propio nombre, y en nombre de aquellos en los que está obligado a gastar, como su esposa e hijos. Si tiene más que su comida y la comida de sus hijos ese día, no se requiere que posea cierta cantidad de dinero. Y la cantidad es obligatoria para cada persona, es un zakat de cada grano y fruta de que se alimenta la gente, como dátiles, arroz, lentejas. Por autoridad divin Umar, que Dios te ha complacido con ello, dijo, el mensajero de Dios en la palabra de la mención de Dios en con él, impuso el zakat al-fitr, un zakat de dátiles o cebada, a los musulmanes, esclavos, libres, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Mandó que se hiciera antes de que la gente saliera a orar, y corresponde a la puesta del sol del último día de Ramadán. Primero, es mejor sacarlo antes de la oración de élite, y no hay nada de malo en que la fiesta se lleve a cabo en uno o dos días. Cualquiera de la noche 28, porque es el mes 29 y 30. No está permitido retrasarlo después de la oración de élite, y quien lo saque en élite después de la oración, entonces está pecando, sólo ser disculpado y hay que gastarlo, así que lo inició con la misma amabilidad y consideración.